Es Lágrimas Negras de Tarapacá, es magnífico de Villa Andrea, en Táctica y Estrategia de Tarapacá, ahora o nunca, su abuelo materno, Inés de Turbaco, en el departamento de Bolívar, monta Jaime de Jesús Marrugo. Lágrimas Negras de Tarapacá, con registro certificado de cabalgar de la ciudad de Cartagena, de color saino, con 46 meses de edad. Es una hija de magnífico de Villa Andrea, en Táctica y Estrategia de Tarapacá, ahora o nunca, su abuelo materno, su creador y criadero Tarapacá, que viene del criadero Los Pegasos, en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar, y monta Jaime de Jesús Marrugo. Lágrimas Negras de Tarapacá, con el número 4. Gracias. Gracias. 9 y 10 de julio, la Ciudad Blanca de Colombia, Popayán, nos espera para la Feria Exposición de Quina Gradoa, invita a Azteca. Lágrimas Negras de Tarapacá, con el número 4. Fusagasugá, Cundinamarca, 3 al 5 de junio, invita a Anca a la Gradoa. Con el número 4, Lágrimas Negras de Tarapacá, con el número 7, Reina San Ángel de Galicia, con el número 9, Impetuosa del Condado, con el número 11, Luna Llena de las Estrellas, Montelo, Victoria de Montelo, con el número 12, y Musa de la Gloria, con el número 13. Gracias. En ese momento vamos a hacer el sorteo. Un momento. Número 4. Lágrimas negras de Tarapacá. Número 12. Montelo, victoria de Montelo con el número 12. Montelo, victoria de Montelo. Gracias. 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 Número 4. Gracias. Gracias. Número 4. Gracias. 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 Número 4. Número 4. Número 4.